Bueno, nosotros hoy estamos acá reclamando por el convenio colectivo de trabajo que en realidad lo venimos reclamando hace más de 12 años y bueno, por distintas negociaciones que se han ido dando con los distintos convenios colectivos de trabajo hoy nos han dicho que tenemos que esperar al convenio colectivo general en donde se va a convencionar a toda la gente que no está convencionada actualmente. ¿Cuánto tiempo va a requerir esta demora? Bueno, y en realidad el convenio colectivo general se dijo en el 2014 que salía, en el 2015 que salía, 16, 17 y así ahora, bueno, en la mesa salarial hubo un compromiso de que en el primer semestre iba a salir el convenio general y bueno, estamos esperando eso, pero mientras tanto, como siguen demorándose y todo es culpa del Ejecutivo no dar convenio y no dar los beneficios, venimos reclamando cuestiones que están en los convenios como carrera administrativa, licencias pagas, la compensación de la ropa de trabajo o la ropa de trabajo y hasta este año, bueno, hemos logrado concursos y algunas cuestiones, pero venimos reclamando de eso porque si no, el gobierno no da el convenio y no dan los beneficios y se las sigue demorando eternamente. Nosotros el año pasado en particular salimos a reclamar con un conflicto bastante profundo el tema de la compensación de la ropa de trabajo que se le estaba dando a más de 22.000 estatales convencionados en la provincia y nos dijeron que no nos podían dar la ropa de trabajo ni la compensación porque es solo para personas que estén bajo convenio colectivo. Bien, Daniela, ¿cómo van a continuar las medidas? Y bueno, hoy tuvimos una reunión en donde pedimos en realidad una audiencia, una reunión con el ministro porque nosotros dependemos del ministro de Economía y nos dijeron que el ministro no atiende ni a trabajadores ni organismos de la provincia el ministro ni siquiera atiende a empresarios de la provincia él atiende a empresarios de Buenos Aires o empresarios extranjeros es decir que nuestro propio ministro no tiene interés en cómo funcionan las dependencias del Ministerio de Economía que debe ser una directiva del gobernador Gutiérrez de que no nos atienda por eso es que no estamos convencionados en estadística y censos y seguiremos de medidas, esta semana es sumamente importante para toda la provincia porque toda la provincia ajusta sus salarios con el índice de precios que elaboramos en estadística y censos y queremos avisar de que no estamos trabajando esta semana no se va a difundir el IPC no se está trabajando actualmente en la nueva canasta del IPC que es el que estábamos reclamando que está desactualizado porque estamos acá de medidas y está toda la dirección parada hasta tanto tengamos alguna respuesta con este sentido ¡Gracias!